Bueno, quinto corcho, la cosa es así, si vos metés, obligás a meter, si no metés y mete él, se llevó el auto él, o sea que no te quiero comprometer, pero estás en un momento cumbre. Elegíme el corcito, Nico. ¿Me permitís? No, no pasa nada. Sí, claro. Van a hablar en los programas después, si llega a invocar este, porque este es el posta. ¿Este es el posta? Este es el posta. ¿Tiene el imán? Tiene el imán, tiene todo. Vamos a ver, Nico. Vamos a ver. ¿Vas a tirar de acá lejos o querés acercarte un poco? No, no, de acá está bien. No, mentira. A ver, si en boca obliga. Este me lo diste vos, ¿eh? Si en boca obliga. Cargo con la responsabilidad si le es rata. Sí, no, no, todos los programas, una gira en el programa. ¡Ay! ¡Qué cerca estuvo! ¡Qué cerca estuvo! Toda la semanita diciendo, el corchito. Bueno, si metés, ganás. Vos sabés, Gonza, que... Y si no va tipo penal. Gonza, vos sabés que... Que yo no tengo auto, vos... Vos sabés, no sabés, no sé, no sé. Susana, estás ahí, ¿no? Sí. ¡Vamos, Ana! Estás a un corcho, ¿eh? Tranquilo, Gonzalo, tranquilo. Bueno. ¡Vamos, Mata, vamos! ¡No pudo! Así que ahora el sistema tipo penales. ¡Vamos, vamos! El que mete obliga. Vamos de nuevo. ¡Vamos, Macarena, vamos! A ver, Macarena. Tranquila. Tranquila, sí, estoy tranquila. ¡Uy! Los dos últimos de Macarena estuvieron muy, pero muy cerca. Basta, se termina. A ver, Gonzalo, se cayó. Va, tira y gana, a ver si es así. Basta. Tiró. No, malísimo. Este salió horrible. Aparte, el peor, el más pedorro de todos. Sí, el peor de todos fue. Vamos, Macarena, que este se da... Los tamborcitos los podemos... ¿Querés en silencio? Silencio. Mirá el pibe de la banda. Paráme la música. Es hermosa la música, pero parámele un segundo porque mi corazón está peor que tu batería. Su corazón está así por la batería, no está mal. Mirálo del lado bueno. Ahí está, ahí está. Muy bien. Perfecto. Bueno, a ver. Bueno, vamos. Vamos, Ana. Vamos. Cortina. Ahora Gonzalo, nueva oportunidad de rematar la cosa y llevárselo. Cortina. Bueno, nos quedamos hasta las 12 de la noche. Es hasta que lo emboquen. Cualquier cosa lo seguimos grabando. Estaremos a la tarde. ¡Uy! ¿Sabes que de acá parecía que entraba? Yo también. Nos engañó, es como cuando pega en la parte de atrás del arco. Bueno, si mete, se lo lleva y se acabó la cosa. Si mete, se lo lleva y se acabó la cosa, pero error. Y sí, si vos no metés y él mete, chao. ¿Me puedo parar acá? No, no, no. ¡Dorme! ¡Mala onda! ¡Mala onda! ¡Mala onda este programa, che! Estirate bien para adelante, Macarena. ¡Dale! ¡Como vos dirás, Ana! Ya que se cae. Bien para adelante. Tiene el problema que se tapa el culete al mismo tiempo y le saca el equilibrio. No está viendo nada. Te juro que Messi no mira. No, no, no. Corta. Con poca onda, lo tiré con poca onda. Esto te quilomba la vida. Si no, estoy con una pociera larga. Sí, ok, ok. Olvidá. Vamos, Gonzalo. Bueno, a ver, Gonzalo. Porque ahora solo tiene lo suyo porque levanta la otra pata también. Pero recorto me quedo. Cada cual tiene su estilo, te digo. Sí, sí. Se cayó, no hizo nada. Ahí, ahí, ahí. Te estoy dando la posibilidad de que lo ganes, aparte, ¿no? No, ya sé. Mirá, por mi hijo, por Eloy, por Eloy, por Eloy, por Eloy, por Eloy. ¡Vamos, Eloy! ¡Es loca! ¡Es loca! Y mencionó el nombre mágico. Y por lo tanto, por mi hijo, por Eloy. El primer ganador del día de hoy es Gonzalo. Y por lo tanto, la ganadora es Susana, ¿verdad? Susana, te ganaste el señor. ¡Vamos, Gonzalo!